Hoy con mi voz le iré a Dios, conforme a su voluntad y divina gracia, me presentaré ante ti para encomendar mi cuerpo y mi espíritu, antes y después de subir a mi moto. Señor, acompáñanos en el camino, elimina nuestros obstáculos y llévanos de vuelta a casa. Si he de caer, con tu divina mano me levantarás. Padre, mantén unida la familia del payasco, que con nuestras voces te seguiremos orando, por siempre, para siempre. Amén. 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 Yo sé bien lo que has vivido, yo sé bien por qué has llorado, yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Amén. Amén. Gracias por ver el video.